Era un comportamiento que yo en lo personal no había visto en damiselas Enás, en nuestro momento Que no nos quiten la voz Todos sabemos perfectamente que si la semana tiene dos misas la cosa se puso chunga Pero si tiene tres misas la cosa se puso extrema Chicos, estamos aquí reunidos porque tenemos que sacar el lloriquín Porque tenemos muchas, muchas jovencitas enfadadas Y bueno, necesitan aquí un poco de ayuda con el lloriquín, chicos El legítimo rey zorro es ahora un machirulo de estos Pero bueno, apresor, pero por asistir Me despierto por las mañanas y oprimo Respiro y oprimo Chicos, la hemos liado Venga, coño, actívense Guapetones, despegamos Machirulos También te digo, eh Ha tardado en llegar este momento porque yo soy un tío que tira mucho de clichés Hablo siempre de mujeres, de hombres Y bueno, pues de tópicos Y al final, pues oye, es un poco jugártela Y yo veía, pues que no llegaba mi momento de cancelación Y yo decía, bueno, pues igual soy un poco invencible Pues a todo cerdo le llega a Susan Martín Y hoy no soy papá zorro Hoy soy papá cerdo Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hace poco en una misa yo saqué un entrante Que eran unas damiselas que salían de fiesta Y bueno, pues se preparaban unos chupitos de proteína En vez de hacerse chupitos, pues lo clásico, ¿no? Con halcón, un poco de whisky, un poquito de jagger Pues tiraban un batió de proteínas Era una hilera interminable de chupitos Pero de batidos de proteínas Después de tomar tremenda hilera de chupitos Pues digamos que estas damiselas Estas jovencitas, pues bueno Se fueron a hacer un poco el aesthetic lifestyle Que es el posing Unas extensiones de brazo ahí en la discoteca Y bueno, pues lo típico Típico comportamiento lifestyle aesthetic Aquí hemos comentado hasta la saciedad Y bueno, tenemos una opinión pues un poco Un poco diversa, ¿no? Yo opino que son pues un poco tonterías de la juventud Un poco dar la nota Pero bueno, que tampoco pasa nada Y esto yo lo he comentado Sea el sexo que sea Incluso si son marcianos Te vienen unos marcianos Y se marcan ahí un lifestyle aesthetic Y yo opinaría lo mismo Lo que pasa Que cuando son mujeres Si tú opinas Aunque seas completamente objetivo E imparcial El hecho de ser mujeres En la fórmula Complica un poco el resultado Dan un poco la nota Cuando metes ahí en el cóctel Una mujer Cuidado Porque claro Yoriquín Y es porque somos mujeres Se ofendieron de mis comentarios Por varios motivos Empezaron a decir Que si no son aesthetic Que si es por la causa Que luego hablaremos de la causa Hay una causa Entonces pues que no son aesthetic Como si ser aesthetic Y hacerlo porque te dé la gana Estuviera mal Quiero decir Es que al final Yo comenté un acto Y el acto pues en sí Pues es lo que me parece Jovencitas Haciendo un poco el tonto Pero es que no pasa nada De hecho en la juventud Yo he sido muy su normal Muy gilipollas Y no era aesthetic Hacía otras cosas También te digo eh Peores Las tonterías que hacemos En la juventud Es parte del aprendizaje Para llegar a la fase adulta También te digo eh Algunos se quedan un poco Encaquillados Bueno por diversos motivos Diversos Males entendidos Hay decenas Pero decenas De muchachas Que están enfadadas Con el pater Estaba yo tranquilamente Me meto en Instagram Y de repente En solicitud de mensajes Tenía como muchas damiselas Ahí Pues eso Queriendo hablar conmigo Y yo claro digo A ver Es que mujeres Que quieren hablar conmigo Mi madre Y poco más Entonces dije Aquí ha pasado algo ¿Sabes? Porque de repente Es que eran bastantes Digo yo bueno A ver qué pasa ahí Señoritas Estoy casado Yo dije bueno ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Y claro Pues están enfadadas ¿Cómo me han hecho sentir? Me han hecho sentir Como un hombre Pero un hombre Mal escrito No sé si alguna vez Lo habéis visto Pero las mujeres Atacan a veces A los machirulos Heterobásicos Con pues bueno Llamándoles hombre Pero hombre Rollo Una N En vez de una M Sin H Y una V O sea muy mal escrito En plan que duela los ojos Entonces yo me sentí Un poco hombre Mal escrito Porque me empezaron A decir que si tenía Algún tipo de problema Con las mujeres Que bueno Que qué me pasaba Incluso como Me llegaron a decir Como si fuera un ataque Que no me gustaban las mujeres ¿No? Que por mi forma de comentar las cosas Pues está claro Que bueno Que yo soy Y yo que sé No sé lo que soy Principalmente se han enfadado Por dos motivos Uno Porque no han entendido Una mierda de lo que dije Hoy se va a explicar todo Si aún así no lo entienden Pues se van a ir Educadamente Para su casa Y dos Porque no me conocen Porque si me conocieran Sabrían que yo comento Un poco las cosas así Y que de hecho Yo el 90% De las cosas que comento Es sobre machirulos Y les pongo Esto es un trapo El que me conozca Sabe que yo comento las cosas Que me doy caña a mí mismo Que me tomo la vida Muy pues bueno Muy como hay que tomársela Estamos de paso Vamos a morir Es lo único seguro Entonces no me conocen Estas tamiselas A legítimo rey zorro Y claro De primeras ven ese entrante Y dicen Pero ese hombre ¿Qué le pasa? Claro Me ha dado un shock Luego también se han enfadado Porque yo comenté Faltándome contexto Y esto es cierto Yo no tenía ni puta idea Yo pensaba que eran unas chavalillas Pues bueno Que estaban saliendo de fiesta Y estaban dando la nota Porque al final Con las redes sociales Yo me he dado cuenta Que los chavales Les da por hacer más tonterías Porque tienen la motivación De enseñar las redes sociales Yo soy de pensar Que si no existían las redes sociales No salían tantas tonterías Sí Como que es una motivación extra Que eso Pues provoca más tonterías Yo soy de pensar eso Entonces yo vi esto Y dijo Bueno pues una jovencita Saliendo de fiesta Y luego ganó la motivación De ganador para las redes sociales Para llamar la atención Que no pasa nada Son cosas que ocurren En la adolescencia La is que es así Y bueno pues eso Yo pensaba que era eso Chavalillas de fiesta Luego me dijeron que no Que era por la causa Y tú dirás Vale pero ¿Cuál es la causa? Bueno Pues la causa La causa básicamente Es empoderar un poco Es que siempre estamos Con el empoderamiento La causa es pues bueno Quitar cualquier tipo de estigma Que haya hacia las mujeres Con el tema del entrenamiento Con pesas Como que el entrenamiento Con pesas Es muy de machirulos Históricamente hablando No sé qué Y como que bueno Que hay prejuicios Sobre las mujeres Que se sienten cohibidas Se sienten incómodas Entonces quieren pues bueno Un movimiento de lucha Yo claro cuando me dijeron esto A ver Es que Es que me cago en la puta Cuando me dijeron esto Lo primero que pensé Y digo Estas mujeres Entrenan en algún gimnasio Que tiene la capacidad De viajar en el tiempo Y por lo menos Van a 1940 Porque a mí eso De que las mujeres Se sienten juzgadas Y cohibidas en el gimnasio Yo no sé Donde entrenáis vosotros Pero yo entreno En un gimnasio Donde hay prácticamente Mismas mujeres Que hombres Tiran básicos A fuerza Y cada uno va a lo suyo Yo no veo a ningún tío Diciendo pero bueno Como si fuera un perro verde Yo no veo a nadie asombrado Pero estas chicas Señalan que en 2023 Por lo visto En el gimnasio Se sienten juzgadas Cohibidas Y bueno Por los putos hombres No es que los hombres macho Entonces la causa es esa Darle más fuerza A este movimiento En plan las mujeres También podemos entrenar Yo no sé de verdad Que película están viviendo Pero es de ciencia ficción Es un poco de terror Y ojo Que yo soy el primero Que soy consciente De lo que somos los hombres Que somos unos sinvergüenzas Muchos de nosotros Somos maleducados Somos unos babosos Somos unos auténticos Cerdos Pero lo somos Y lo sabéis de sobra Y yo esas cosas Las acepto Porque sería negar Lo innegable Pero te compro eso Ahora que me digas Que un hombre te juzga Por intrinar Cuidado Yo pregunto Y solo pregunto A estas jovencitas Y no os lo toméis A la defensiva Pero pregunto ¿Es posible Que tengáis algún tipo de complejo E inseguridad? Si tú vas a un gimnasio Y tienes algún tipo de complejo E inseguridad Tú vas a percibir el gimnasio Como un sitio hostil Porque en función de cómo te sientes Proyectas un poco tu vida Pero en cambio Si tú vas a un gimnasio Sin ningún tipo de complejo E inseguridad Vas a verlo Como un sitio acogedor Y el gimnasio Sigue siendo el mismo lugar Entonces repito De verdad Quiero que hagáis introspección No os sintáis atacadas ¿Tenéis algún tipo de complejo E inseguridad? Porque no es normal Que te sientas juzgada Cohibida Incómoda En un sitio que Escúchame La gente Pasa de ti La gente no te presta atención No eres el ombligo del mundo La gente en el gimnasio No te está prestando atención Entonces Esa sensación de incomodidad De sentirte cohibida No será por lo que tú tienes dentro En serio Te lo digo de corazón Porque en el peor de los casos A lo mejor sí es cierto Que te miran Pero Igual te están mirando Porque de toda la vida Hay chicos Que se sienten atraídos Por las chicas Y a lo mejor te están mirando Porque se sienten Atraídos por ti Pero como a lo mejor Tienes un complejo Tú lo proyectas Hacia el lado negativo Me siento juzgada Me siento insegura Me siento cohibida ¿Por qué? Porque tienes un complejo de base O bueno Puede ser también Que lo hagas como el puto culo Y no te estén mirando Juzgando Porque seas mujer Sino porque lo estés haciendo Como el puto culo Porque sí Hay mujeres que enteran Como el puto culo Al igual que hombres Entonces cuando a ti Te mira alguien Depende de lo que haya En tu interior Vas a proyectar una cosa u otra Si tienes un complejo Te vas a sentir Pues juzgada Si no tienes ningún complejo Pues seguramente digas Pues igual he gustado Y es lo mismo Te está mirando Y es gracioso Porque esto también Le pasa a los machirulos A los típicos chavales Que van a un gimnasio Típico ectoformo Bueno Los biotipos no existen Típico chaval flaquito Que llega nuevo al gimnasio También se siente incómodo También se siente como Como si se van a reír de él Y nadie le presta atención Típico chaval En su primer día en el gimnasio Coge la barra en prepanca Y solo con la barra Se tiembla entero Se va a sentir también mal Incómodo Es normal Pero realmente el problema Está en él Porque nadie le va a estar Prestando atención Nadie se va a estar riendo de él Todos hemos sido novatos Todos hemos sido chavalillos Pero él Se va a sentir así Por lo que hay en su interior Pero ese chaval En el caso de sentirse mal ¿Sabes lo que va a proyectar? Pues bueno mira Me siento mal Porque soy novato Pero no va a decir Porque soy chico Pero vosotras Todo Absolutamente Todo lo que os pasa Es porque sois mujeres No puede ser Porque la hagáis mal No puede ser Porque deis la nota No Es porque sois mujeres Y ese es vuestro problema Y esto que te he dicho Del gimnasio Te va a pasar con la vida Tú ¿Vale? En función de la química corporal Que tengas Si un día estás cansado Si un día estás con hambre Si un día has dormido mal Si un día estás medio enfermo ¿Vale? Con ese cuerpo Tú vas a percibir El día en sí De una manera muy diferente A si estuvieras Encontrándote bien Y escúchame El día es el mismo Entonces Revisad Si tenéis algún tipo De complejo En seguridad Porque Estáis haciendo La de Don Quijote Don Quijote Veía En los molinos Enemigos Vosotras Estáis creando Enemigos Imaginarios De verdad Os estáis montando Una película del copón Y os vuelvo a repetir Me creo perfectamente Que los tíos son groseros Los tíos son Cerdos maleducados No todos Muchos de ellos Pero no me contéis Historias Que no Que yo voy a los gimnasios Y yo no veo esas cosas Yo he ido de fiesta Muchas veces Y he visto como los tíos Se comportan como idiotas Pero en los gimnasios Yo no he visto Que seáis juzgadas Por ir a entrenar No señoritas Yo eso no lo he visto Producción Échate los mensajes Gracias producción Os voy a leer chicos La cantidad de cosas Que me dijeron Por ser un auténtico Machirulo Una de ellas Con la que después Terminé hablando bien Porque realmente Aquí quiero decir una cosa Dentro del hate Que me vinieron Me vinieron increpando Terminé más o menos Bien con todas En plan de Bueno pues pusimos Nuestros puntos de vista Y bueno Tampoco yo entré A hundar mucho Porque no me apetecía Estar desarrollando mucho Prefiero hacer el vídeo La verdad Pero bueno Hablé un poco con todas Y digamos que Muchas acabaron Pues oye Un placer hablar contigo Yo gracias por hablar Y poner distintos puntos de vista Desde la educación Entonces Quiero decir Que bastante bien con todas Por favor Tampoco nos pasemos aquí De crueles Pero por ejemplo Esta me mandó Lo que es el enlace Del vídeo Y luego puso Se nota Que ante tanta mujer Fuerte y unida El hombre pierde su fuerza De machote Y se queda pequeñito Proyecciones Proyecciones de ella misma Porque realmente Yo no sé vosotros Pero yo con las mujeres Me siento muy a gusto Claro Ahora esto lo puedes Tergiversar y decir Menudo pájaro Te lo digo de corazón Yo tengo muchísimas amigas Y yo me siento muy a gusto Con las mujeres Pero más allá de ese interés Que pueda tener Por hetero Que sé que siempre La gente va a pensar eso De verdad A mí me gusta Relacionarme con mujeres Porque digamos Que tienen distintos puntos de vista Y porque No sé Me gusta la variedad Cuando estoy con mis amigos Se habla de ciertos temas Hay mucha variedad obviamente Pero cuando estoy con las mujeres Yo siento que hay más diversidad Son temas diferentes O veo las cosas Con otra perspectiva Y a mí la variedad Me gusta Pero bueno Según ella Yo me siento Pues ya dejo de ser un machote Y me siento yo que sé Como que pierdo mi fuerza Sansón He cortado en el pelo Perdió la fuerza Yo me pones con mujeres Y es mi kriptonita De repente ya Pues pierdo todos mis Mis poderes de hombre Y por ejemplo Yo entre mujeres No me siento ni cohibido Ni incómodo Me siento muy bien ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de complejo No me pasa nada Yo no veo ninguna rivalidad Ni tengo la necesidad De demostrar nada Porque yo estoy bien conmigo Y estoy bien con su sexo Claro Muy diferente a lo que les pasa a ellas O a muchas de ellas Porque no parece lo mismo Luego otra Que bueno Que yo le estaba comentando Que era mi estilo De comentar las cosas Un poco en plan De bueno Que soy el padre Y comento las cosas así Para que le rebajase un poco La gravedad de mis palabras Para que se tomase un poco Pues de manera Pues distendida ¿No? Como son aquí los vídeos Y ella pues me dijo esto Pues mírate esas maneras De comentar Bueno mírate un poco Tu interior Para ver cómo percibes la cosa ¿No? También podemos hacer aquí Un poco de win-win los dos Porque luego señala Porque lo que se entiende Es que que lo hagan los hombres Es normal Pero las mujeres no ¿Aquí qué está proyectando? Bueno pues sus mierdas internas Porque si tú escuchas mis palabras En aquella misa En ningún momento dije eso Pero en ningún momento Se va a explicar Y lo va a entender todo el mundo ¿Quién no lo va a entender? Pues quien tenga una predisposición A ofenderse Quien tenga un tipo de problema Un tipo de aversión Algún tipo de complejo Inseguridad Lo que sea Esa persona va a tener Esa predisposición Porque piensa Desde el sentimiento No desde la objetividad Ella va a sacar Un razonamiento Un argumento En función de cómo Se siente ella No lo que tú estás diciendo Y si ella se siente mal Tiene complejos O tiene aversión a los hombres Pues mis palabras Las va a sentir Pues bueno fatal De hecho mis palabras Siendo hombre Las va a interpretar De una manera diferente A si mis palabras Salen de una mujer ¿Por qué? Siendo las mismas palabras ¿Por qué? Porque soy un hombre Entonces obviamente Tú contra esas cosas No puedes hacer nada ¿Qué puedes hacer? Pedir perdón Por nacer hombre Quiero decir Yo Céntrate en mis argumentos Céntrate en mis palabras Pero claro Si salen de un hombre Y ya estás con predisposición A tomártelo a la defensiva Obviamente es su problema Luego por ejemplo Un comentario del vídeo Que señala que Con todos mis respetos Son hombres y personas Que dentro de sí mismos En el fondo Nos tienen envidia E impotencia Tenemos envidia E impotencia Pero no tenemos La necesidad De hacer un evento Donde solo van hombres Digo Pregunto Tenemos envidia E impotencia Pero nosotros No nos ofendemos Y vamos a lo nuestro Y vosotras estáis siempre Buscando una guerra Contra nosotros Llámame loco Pero es raro Tenemos envidia Pero vamos a nuestra bola Y vosotras siempre estáis Pendientes de ofenderos Por cosas que decimos Es que es raro Por no poder aceptar Que las mujeres pueden Todo lo que se proponen Y como no pueden Se meten con todo Es que ¿Queréis que sea malo? Porque realmente La puedo desmontar en un momento Ahora te explico Porque señala Podemos con todo Lo que nos proponemos Y dice Un ejemplo reciente Es España campeona del mundo De fútbol Algo impensable hace años Y ahora están las mujeres Arriba en todo Si tú estás haciendo Un enfrentamiento Entre hombres y mujeres Y señalas que las mujeres Pueden con todo lo que se proponen Pero después me pones Un ejemplo Donde han sido campeonas En un deporte femenino Me explico ¿no? En este caso El ejemplo tendría sentido Si podemos Con todo lo que nos proponemos Tenemos esta guerra Con los hombres Y después En un deporte mixto Ganamos Somos campeonas del mundo En un deporte mixto Pero obviamente Que seáis campeonas del mundo En un deporte femenino Está muy lejos de ser Ese podemos Con todo lo que nos proponemos Me explico ¿no? Que yo esto es tontería Que hay biología Que los hombres Tenemos más fuerza A nivel físico Somos diferentes Es que es biología Es tontería Discutir con esto Pero si te vas a poner así De podemos Con todo lo que nos proponemos Ponme un ejemplo Al menos Donde en un deporte mixto Hayáis quedado campeonas Porque si es un deporte femenino Obviamente claro que pueden ganar Obviamente porque es entre mujeres Eso no es que Ahora esto lo van a tergiversar Pero me entendéis ¿verdad? Es que es tontería Los hombres y las mujeres Somos diferentes ¿vale? A nivel biológico Nosotros somos más fuertes No lo hemos elegido No somos más fuertes En los animales pasa lo mismo En algunas especies No en todas Ellas pueden gestar Parir Yo por mucho que quiera No puedo hacer eso Somos diferentes Ni mejores ni peores Pero bueno La desmonta en un momento Espero que no me tergiverse en esto Por favor Repitan el vídeo Las veces que haga falta Porque no quiero hacer Un tercer vídeo Explicando lo que acabo de decir ¿Vale? Pero se entiende Bien Todos estos comentarios Los recibí Tras publicarse Un vídeo Un vídeo Que se titula Reaccionando a haters Pico de oro Yo también soy un friki Del gimnasio Y está ahí Nutri Estábamos implicados Estos tres Yo soy un hater Y estos señores También Básicamente sale La organizadora del evento La máxima implicada En la organización Del evento Reaccionando a las palabras Del pater Pero sale con un semblante Muy serio Un semblante Que a cada segundo Que pasa Me quita un corazón De vida Lo vamos a pasar Bastante bien Porque a mí Las perlitas Más monstruosas Me gusta comentarlas ¿No? Alberga horrores O no alberga horrores Pero los entrantes Es que tiene algo especial Porque Yo estaba viendo Al pater Hablando tranquilamente Como hablo yo Joder Que soy un tío Que dice Que soy salado Hombre Que soy salado Y la tía tan seria al lado Que digo Me está matando Prefiero que hablen mal de mí A que me miren así de serio Me estaba mirando Con un semblante Que yo iba perdiendo Corazones de vida Señorita Estaba usted aguantándose También te digo Es sobre unas damiselas Porque eran muchas También te digo Podían imitar El pater ahí No se queja Eran muy Y digamos que bueno Pues que empezaron a ingerir Chupitos de proteína Para después Marcarse unas buenas Extensiones de brazo Y dar un poco la nota Como unas Aesthetics La señorita estaba aguantándose Porque a la señorita Después se le escapó Alguna risa Normal Porque es que el pater Es un ser adorable El pater os está poniendo En vuestro sitio Pero aún así Sé que me queréis Es que normal Se le escapa Alguna risilla De verdad Es que es adorable Yo lo pienso Es adorable Ojito Ojito Porque el año que viene Venimos con chupitos De preentreno O sea Os vais a cagar Esas flexiones Van a pasar A ser muscle ups Ahí En toda la barra Del reservado Lanza Una cruenta La amenaza Que básicamente Es que el año que viene Nos tenemos que preparar Porque los chupitos Van a ser de preentreno Claro Ante esta amenaza Yo voy a estar un año Sin dormir Señorita Tengo muchísimo miedo Por favor No hagan eso De verdad Me importa demasiado Podían invitar El pater ahí No se queja Eran mucho Bueno De hecho Pico de oro Desde aquí Te invito a venir El año que viene Al Golden Seas Al evento ¿Vale? Se ríe No aguanta más Porque francamente Yo creo que esta señorita Me conoce algo Y sabe que no tengo Maldad alguna Lo que pasa que ha hecho aquí Como decía Vítmico El muñeco de paja Ha creado como un enemigo Imaginario Para tirarme aquí A sus hordas Y ganar un poco De visibilidad Que es lo que quiere Yo creo que quiere un poco De visibilidad para el evento Y ha montado aquí El drama De una cosa Donde no había drama Lo que pasa Que igual ella lo sabe Pero las guerreras Las otras Las que me han venido Esas no lo saben tanto Era un comportamiento Que yo en lo personal No había visto En Damiselas Vale chicos Llegamos al momento Clave Voy a hablar De lo que han tergiversado Y bueno Han sacado de contexto Lo han entendido mal Cuando yo comenté Aquel comportamiento Señale Que en mi experiencia Personal Ese tipo de comportamiento De bueno Vamos a decir Dar la nota Vale Yo solo lo había visto En chicos En mi experiencia Yo solo he visto Hacer esto A chicos No es un dato Excluyente No significa Que no lo puedan hacer Los mujeres Sino que yo Solo lo he visto Hacer en chicos ¿Ok? Pero claro Si dentro de tu ser Estás a la defensiva Con los hombres Vas a entender Que que pasa Que solo lo pueden hacer Los hombres Vamos a ver El acto en si Yo opino lo mismo Sea del sexo Que sea ¿Vale? Si es hacer el tonto Es hacer el tonto Me da igual quien Jovencitos en general Chicos, chicas Jovencitos Hacer el tonto No pasa nada No hay drama Pero que yo te señale Que solo lo he visto Hacer en chicos Significa que solo lo he visto Hacer en chicos No que no lo puedan hacer Las chicas Que solo lo he visto Hacer en chicos Pero bueno Hay que explicar todo Después comenté Sobre el boom Del fitness Y aquí lo hemos hablado Muchas veces Que hay un boom En el fitness Y digamos que ahora Hay pues más variedad De rangos de edades De sexos Bueno Hay más gente Practicando el fitness Y si antes Por lo que sea Era 80% hombres De 20 a 40 años Datos aleatorios Pues ahora Hay más diversidad Ahora hay chavales De 14 De 15 Se ha abierto Se ha abierto el abanico Y también esto pasa Con los sexos Si antes era 80% hombres Me lo estoy inventando Ahora igual es 60% hombres 40% mujeres Se ha abierto Hay un boom ¿Vale? Hay más gente Practicándolo ¿Vale? No pasa nada Entonces yo señalé Fíjate si hay un boom En el fitness Cosa que ya veníamos Hablando desde hace mucho tiempo Que ahora Como hay más practicantes ¿Vale? Estadística Lo que antes Solo había visto hacer A hombres Ahora debido al boom Y más gente Pues se está empezando A ver mujeres Haciendo lo que antes Hacían los hombres Pero te lo estoy comentando Como algo que ha ocurrido No como que No pueden hacerlo Ni pueden dejar de hacerlo O sea Por favor Se entiende A más gente Practicando algo Va a haber más variedad Tanto de edades Como de sexos Haciendo unos actos Que a lo mejor Antes Solo lo hacían los hombres Porque eran mayoritariamente Los que practicaban Dicho deporte Era un dato No era excluyente No era limitante Pero bueno Si tú te sientes acomplejada Lo vas a interpretar así Como Es que nos quieren Para los pies Chicas Es nuestro momento Vamos Es como si yo cojo Y te digo Joder Fíjate si hay un boom En el fitness Que antes Éramos 100 en sala Y ahora somos 300 ¿Qué pasa? Estos 200 nuevos No pueden entrenar Tienes tú más derecho que ellos No pensarías eso Simplemente Fíjate si hay un boom En el fitness Te estoy dando una estadística Que ahora En vez de 100 Somos 300 Fíjate si hay un boom En el fitness Que antes era muy raro Ver a un chaval de 14 años Y ahora hay un montón De chavales de 14 años Pues en el gimnasio ¿Significa que no pueden ir? No Significa que te estoy dando Un dato Que gracias al boom En el fitness Ahora hay más chavales De 14 años Pues era exactamente Lo que pretendía Para nada era limitante Y voy a poner El último ejemplo Aunque tú me estarás odiando Porque se ha entendido A la perfección Pero vamos a pensar Que hay alguna damisela Que todavía No lo ha entendido Vamos a poner ejemplos Pues bueno Muy concretos Vamos a tirar de clichés Imagínate que en un momento De la historia Solo se comía arroz En China ¿Ok? Estamos en ese momento Después el arroz Gana popularidad Se extiende Entre más países Y acaban comiendo arroz En España Italia Francia Portugal Y Grecia Y yo te digo Fíjate Si hay un boom Con el arroz Que antes solo se comía En China Y ahora se come En España En Francia Italia Portugal Y Grecia ¿Tú pensarías Que estoy diciendo Que no pueden comer arroz Esos países? No ¿Verdad? Pues ellas han pensado Eso De lo mismo Así De increíble Es esta historia Y ya por último Señalar una cosa Porque Estas chicas Siempre les encanta Señalar lo de Masculinidad Frágil Tú como chicos Alguna vez te sientes Pues bueno Herido Te sientes Tienes malos sentimientos Te sientes menospreciado Te sientes atacado Automáticamente Dicen masculinidad frágil Y encima lo utilizan Como un ataque Curioso ¿Eh? Lo utilizan como un ataque Que al final es un hombre Con unos sentimientos Joder pues No positivos Se ha sentido atacado De alguna forma Masculinidad frágil Pero luego resulta Que ellas Viven De manera permanente En esa especie De fragilidad Entonces es una incongruencia Que te cagas Incongruencia Porque no podéis hablar Mucho del tema Cuando sois las más frágiles Y coño Si encima a ti Es algo que te duele ¿Cómo luego lo utilizas Como un ataque? Para los demás ¿Eh? No sé cómo habrá quedado Este vídeo Espero no tener Una avalancha De señoritas Completamente enfadadas No sé si ha quedado divertido Si he sido un poco más grosero Si he sido un poco más serio Yo he intentado hacerlo Con la máxima responsabilidad Entendiendo que yo tengo Una edad Y ellas tienen otra Y al final Pues bueno Los años te dan Cierto aprendizaje Y esto no lo digo Con condescendencia Lo digo porque es Una realidad De hecho lo malo es Cumplir años Y no aprender Eso sí que es malo No lo digo con condescendencia Lo digo Porque a mi yo De 18 años Le reviento En cuanto a mentalidad Por lo cual Eso lo tengo en cuenta Pero no lo digo Con condescendencia No lo toméis así Coño eh Guapetones Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo El Biopater El hombre más cancelado Del mundo Se despide Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los machirulos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luuu Un saludo